Hola a todos los que nos ven, particularmente a ustedes niños y niñas. Soy Maribel, mi esposo es Martín Vizcarra, ¿saben quién es él? Sí, nuestro presidente, y yo soy su esposa, pero además soy profesora de educación inicial. Y por muchos años enseñaban niños y niñas como ustedes. Hoy estoy aquí porque quiero invitarlos a continuar con sus lecciones en Aprendo en Casa. A seguir jugando, investigando y creando desde su hogar. Y así nunca dejar de aprender. Directores, docentes, auxiliares, padres y madres. Nosotros, particularmente en este periodo, todos somos maestros. Y necesitamos trabajar juntos en construir los cimientos para el aprendizaje integral de nuestros hijos. Les mando un abrazo enorme y les deseo un feliz día de la educación inicial. Estudió medicina en Argentina, pero su vocación era enseñar. Maribel Díaz se convirtió en una destacada educadora de Moquegua. Es madre de cuatro hijos y tiene 20 años, siendo la esposa del próximo presidente de la República, Martín Vizcarra. La futura primera dama de la nación Maribel Díaz nació en Moquegua. Y se graduó como educadora de inicial en el pedagógico Mercedes Cabello. Y se convirtió en directora de la Escuela Sagrado Corazón de Jesús en su región natal. Martín Vizcarra y Maribel Díaz se conocieron en el colegio. A él le gustaba su mirada segura y borronca, según dijo alguna vez. Se casaron en una ceremonia sencilla en la que un pícaro Vizcarra le quitó la liga. Y ambos luego sonrieron para las cámaras. Cuando Vizcarra incursionó en la política, Maribel no estuvo de acuerdo en un principio, pero decidió apoyar a su esposo. Ya como primer vicepresidente de la República, Martín Vizcarra presumía a su esposa en redes sociales como la persona que le da fuerzas para seguir adelante. Esa profe que está a mi lado y me da fuerzas para seguir adelante. Esa profesora es mi esposa Maribel. El cargo de primera dama no tiene roles definidos. Nancy Lange dedicó su tiempo en apoyar a los bomberos. Recaudó donativos para los damnificados del fenómeno del niño costero. A Maribel Díaz le toca suceder a Nancy Lange, no solo en el título de primera dama, también en la oficina de apoyo al cónyuge del presidente de la República, que se creó al inicio de la gestión de Pedro Pablo Kuczynski. Gracias por ver el video.